5 sujetos fueron detenidos, presuntamente pertenecientes al cártel Jalisco Nueva Generación, los cuales estarían vinculados con el ataque a la discoteca Ginza de Cancún. Según informó la Secretaría de Seguridad Pública, la detención se llevó a cabo en dos operativos diferentes con el apoyo de la Marina y elementos ministeriales. Versiones extraoficiales indican que los detenidos serían operadores del CJNG, mismos que acudieron al lugar y dispararon contra la fachada de la discoteca y las oficinas de Televisa Quintana Roo. Según reportes locales destacaron que entre los detenidos se encontraría un sujeto apodado El Choche, presunto lugarteniente del CJNG. En los operativos se lograron asegurar armas largas tipo AR-15, así como varias armas cortas, supuestamente estas acciones fueron ejecutadas en el fraccionamiento Villas del Mar, en el interior de una vivienda. Según los reportes policiales, al lugar arribaron en un taxi tres sujetos armados, los cuales abrieron fuego contra el bar llamado Ginza, en el ataque cuatro personas resultaron heridas, una de ellas falleció en el hospital.